Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Estado de Baja California. Avances en el Nodo a la Mar en Tijuana. La gobernadora Marina del Pilar, supervisó la obra y destacó los avances del Nodo a la Mar Héctor Terán Terán que forma más de un kilómetro de puente para agilizar la movilidad del estado ante su ubicación estratégica en Tijuana. Esta obra del programa Respira mejorará de manera directa la calidad de vida de 400 mil personas, al reducir a 5 minutos un traslado que actualmente puede llevar hasta 45. Pues me encuentro en una de las obras que estamos ejecutando desde el gobierno del estado, de las más importantes para todo Baja California. Acá en Tijuana, el Puente del Alamar, una obra de más de 400 millones de pesos, aproximadamente 428 millones de pesos para hacer lo más exacta posible, ¿verdad? Lo más exacta posible. Una obra que está prácticamente en la entrada de esta ciudad tan importante para nuestro país, nada más para Baja California, para todo el país. Tijuana es una de las ciudades más importantes. Y bueno, sabemos Arturo que lamentablemente en Baja California durante muchísimos años no se ejecutaron obras. Sin embargo, en apenas un año, ocho meses que llevamos. Pues ya la empezamos en octubre, en octubre del año pasado la empezamos. Así es, al menos antes del año. Así es, como ven, no era así como que ya estaban los proyectos listos, ¿no? Hubo que meterse aquí, como ven, así medio ocho, no está arriba de la calle, ¿no? Movimos un poquito para precisamente organizar el proceso constructivo que afectemos lo menos posible. Lo hemos afectado, pero en general siempre hay, siempre hay vialidad. Así es. Y empezamos, como bien lo dijo Arturo, nuestro secretario de SIDUL. Empezamos en octubre del 2022, pero es una obra muy importante. Por eso tenemos que empezar desde abajo, los cimientos, que es lo que no se ve, pero lo que más tiempo lleva, la construcción de todo esto. Allá atrás también, si se pueden voltear, ahorita tantito nos volteamos para que vean los cimientos que se están construyendo y que además se están construyendo aquí en Baja California, Arturo. Sí, todos son empresas locales. Son empresas locales. Los talleres que están haciéndonos las vigas que va de, que las vemos de aquel lado, todas las vigas que se ven ahí, ya este, son prefabricadas, inclusive son cinco talleres los que están trabajando, pura mano de obra mexicana, los, la placa, son placas especiales, hasta de resistencia especial del acero. Ya tenemos todo aquí, Gorda, ahora están los cinco talleres a todo lo que dan. Y bueno, evidentemente las lluvias, pues siempre traen algunos retrasos, más, porque bueno, como se pueden dar cuenta, esta construcción es justamente sobre, pues, donde cruza el río de Tijuana, la canalización, quizá, este, para los que los conozcan mejor, la canalización aquí en Tijuana. Y bueno, pues esto también detiene en unos días la ejecución de la obra. La curamos en su momento con el huracán Hillary, ¿no? Que se nos venía, le pusimos ahí un poquito de velocidad y salimos de abajo del río. Así es. Y lo logramos controlar y no nos dio ninguna lata más que cuidar esos días de trabajo que fueron las lluvias, ¿no? Que hay pluviales que llegan, no se avientan un poquito más de agua. Pero bueno, en realidad la obra se portó bastante bien, salvo esos días que tuvimos que parar. Ayuntamiento de la Trinitaria, pozo profundo para el beneficio de Santa Julia. Hemos hablado de desarrollo, hemos hablado de transformación, hemos hablado de mucho trabajo de nuestro presidente de la república, de nuestro gobernador del estado. Esto es prueba de ereño, porque esto es posible con la cuarta transformación. Esto es el resultado de un trabajo incansable de nuestro presidente de la república y de nuestro gobernador del estado. Sumado a los tres niveles de gobierno, hemos hecho grandes acciones, grandes logros, grandes beneficios para nuestra gente. En verdad que hoy hemos dicho que hemos sido bendecidos con Dios y con la vida. Y ser parte de este gran desarrollo, de este gran trabajo de nuestro presidente, un hombre incansable. Por eso no nos vamos a cansar de decir que la Trinitaria tiene futuro, que la Trinitaria sabe a dónde va y qué quiere. Es tiempo de la transformación, es tiempo del cambio, pero sobre todo es tiempo de los más pobres. Porque esta comunidad no tenía la oportunidad ni siquiera de perforar un pozo. Hoy es una realidad, es el beneficio que ellos han solicitado a través de una asamblea equidad y que nuestras autoridades estatales y nacionales nos han hecho caso. Muchas gracias, presidente de la república. Muchas gracias, gobernador Otílio Escalón. Somos muchos los que queremos seguir trabajando en la cuanta transformación. Estado de Yucatán. El sistema de transporte va y ven, llega por primera vez al interior del estado con la ruta Centro Humán, que tendrá 22 nuevas unidades con transbordos gratuitos, descuentos y por primera vez tarifa social todo el año, ofreciendo a las familias yucatecas un servicio de transporte moderno y sustentable, con menos tiempo de espera, que será gratuito del 17 al 24 de septiembre. Por primera vez Humán contará con tarifa social todo el año, incluso en vacaciones, beneficiando a más 3.000 estudiantes que viajan a Mérida para estudiar, a más de 5.950 adultos mayores y a más de 3.400 personas con discapacidad. También tendrá transbordos gratuitos y descuentos con las demás rutas va y ven, apoyando la economía de las familias que más lo necesitan. Vamos, vamos, vamos avanzarle compañeros por favor. Vamos avanzarle un poquito más, darle un poco más de distancia. Vamos, 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 vamos. Vamos avanzarle por favor, un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Ayuntamiento de Juchitán, pavimentación en agencia Álvaro Obregón. Nos encontramos en la comunidad hermana de Álvaro Obregón, pueblo del general Eleodoro Charis Castro. Estamos supervisando esta obra de pavimentación, como lo pueden ver aquí a nuestras espaldas, se encuentra ya haciéndose el trabajo. Nos da muchísimo gusto que el presidente Miguel nos visite, pero más gusto nos da que él venga a constatar la realización de este trabajo, que en todo momento están muy presos a ofrecerlo. Todas las agencias de Juchitán van a ser beneficiadas de obra pública, porque Juchitán son las agencias municipales y las agencias municipales también son Juchitán. Seguimos caminando, seguimos transformando, porque Juchitán se lo merece. Ayuntamiento de Tapachula. La alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, supervisó la obra de pavimentación hidráulica de camino en Cantón Nueva Granada, de la zona media alta, donde se invierten 5.069.924 pesos del Fondo Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el cual registra un avance físico del 60%. Amigos, muy buenas tardes, soy Rosa Urbina, alcaldesa de Tapachula. Quiero comentarles que hoy estamos aquí en Nueva Granada, una comunidad de la zona alta media de nuestro querido municipio de Tapachula. Venimos a supervisar el avance de pavimentación que estamos seguros que va a contribuir para mejorar la calidad de vida de quienes aquí adentan. Aquí en Cantón Nueva Granada estamos llevando un 60% de propieto hidráulico, es el avance que llevamos. Esto, señores, es justicia social. Somos los gobiernos de la corta transformación que no nos cansamos de trabajar para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de nuestro hermosísimo municipio de Tapachula, Chiapas. Muchísimas gracias, amigos. Hasta pronto. Ayuntamiento de Pijijiapan. Inauguración de obras en Jerico. Señor presidente, muchas gracias por todo el apoyo de un ministro hasta acá. Y no solo nos ha colaborado, no solo nos ha apoyado, nos ha ayudado en más de un par de obras en la comunidad en lo que va de su periodo. Muchas gracias. Enhorabuena por todos ustedes. Hoy, muy contento de acompañarnos en la entrega de la obra de la construcción de un kilómetro de pavimentación por concreto hidráulico con siete metros de ancho, quince centímetros de espesor, con trabajos previos de trazo y liberación, excavación a máquina en caja, subinistro de colocación de banco y compactación de terreno, así como el suministro de concreto hidráulico de doscientos kilogramos por centímetro cuadrado, con refuerzo de mañadad y todo lo necesario para su correcta ejecución. Y eso ha sido todo compatriotas. Si te ha gustado el video, no se te olvide darle un me gusta o comentar al video, para que el algoritmo nos siga recomendando. La XCOMO forma parte de una comunidad de países. La XCOMIRA